El programa de vivienda urbana inclusiva y sostenible lo que busca es acercarse a las personas para que éstas tengan un lugar donde vivir. Son viviendas de baja huella, verticales, que están ubicadas en sitios estratégicos de la ciudad, en las cuales haya servicios y equipamiento. Con esto también queremos renovar la ciudad y darle la oportunidad a las familias de menores ingresos a tener una casa propia.